Oye, y tú te preguntas, ¿cómo es que lo hace? Es que andamos con Dios, manito. 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 y la caliente le soñé y ahora el fin, al fin como los días y yo también lo sobró y ahora el fin, al fin pero te digo sinceramente no pensé que fuera hora y ahora el fin, al fin un tipo liberado y sin un problema y ahora el fin, al fin dormía cualquiera con su forma de reír y ahora el fin, al fin que cantaba bien sabroso y bailaba conmundo y ahora el fin, al fin que le va a la tumba y en el cielo no tiene comparación secretos del centro 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 del En un día llovioso, algo durmioso a buscar Estaba contento con lo que se va a ganar Pero el control nunca pensó que le llegó a su final Cuando era policía y una trampa le hubo Y algo se rodeado en el lugar Saba sin pistola y sin paro Llegué el tiroteo Llegué el tiroteo Lo mandaron sin piezas Al control de la ciudad ¡Gracias! 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 Ayúdame, ayúdame, dejecita, ayúdame Ayúdame, ayúdame, dejecita, ayúdame Que yo te quiero cantar, que yo quiero armonizar Ayúdame, ayúdame, dejecita, ayúdame Ayúdame, ayúdame, dejecita, ayúdame Ayúdame, ayúdame, dejecita, ayúdame Ayúdame, ayúdame, dejecita, ayúdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!